Como este hombre, Sergio Mayer, ¿no? ¿Meyer? ¿Cómo se llama este actor? Sí. Que iba a las fiestas de la Barbie. Que estaba involucrado con el cárter de Beltrán Leiva. Donde hay acusaciones ahí, en la Procuraduría General de la República. El logro de la 4T. Híjole, me pusieron a pensar ahora sí. ¿Qué tal, amigos y amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios, por compartir nuestros videos. De esta forma nos están apoyando a llegar cada vez a muchas más personas. El día de hoy voy a hablar de alguien detestable, de alguien bajísimo, de alguien que pasó de ser un mal cantante, un mal stripper, a ser diputado federal. Les voy a hablar de Sergio Mayer. Él llegó a la Cuarta Transformación. La Cuarta Transformación lo convirtió en político. La Cuarta Transformación le abrió la puerta. Y ahora Sergio Mayer se burla del presidente Andrés Manuel López Obrador y se burla de la Cuarta Transformación en Televisión Nacional. Y no solo esto, las burlas pasan a segundo plano cuando se habla de delitos cometidos por el aún diputado federal. Sí, delitos como el de tráfico de influencias o como pertenecer a la delincuencia organizada. Esta acusación se la hace a Anabel Hernández y la toma de un expediente en el que también se había señalado a Genaro García Luna y que, por cierto, está en posesión de las autoridades estadounidenses. Pues vamos a hablar de Sergio Mayer, de este que se ríe de la Cuarta Transformación. Y bueno, primero vamos a abordar la noticia, pues, que para mí es la más fuerte. Que un diputado federal estuviera relacionado con la delincuencia organizada. Sergio Mayer, el que fuera stripper y cantante, salió con la delincuencia. Dice, desde el año pasado surgió la noticia de que el actor Sergio Mayer tiene nexos con la delincuencia organizada gracias a una investigación realizada por la periodista Anabel Hernández. En ese entonces se le relacionaba con el delincuente Lavarri, Edgar Valdés Villarreal, este de la camisa verde con estampitas. Durante el programa de primera mano, el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante aseguró que Sergio Mayer tenía nexos con la delincuencia organizada. Vamos a poner esa parte en la que, pues, se defiende y se le acusa a Sergio Mayer. No te equivoques tú tampoco. Ahí está, y te estoy demostrando cómo eres tan mentiroso y tan mezquino que ahí está para que demuestres lo que estás diciendo. Habla con Monique y dile, oye, Monique. Ahí está, pues, ahí tuvieron un debate acalorado. Lo cierto es que, pues, ese debate es lo que menos importa cuándo se tienen las acusaciones y se tienen las evidencias. Lo que diga Gustavo Adolfo Infante es punto y aparte, pero lo que dice Anabel Hernández en sus diferentes investigaciones que ha presentado, eso, eso sí es lo que nos interesa y por eso tenemos este video en el que Anabel Hernández señala que Sergio Mayer iba a las fiestas de la Barbie, que está involucrado incluso con los Beltrán. Vamos a reproducir esta parte del contenido de Anabel Hernández. Que no se ve que el gobierno tenga, número uno, un diagnóstico. Si es eso la razón, esa es una cosa que debía habernos dicho los mexicanos de presidente cuando tomó posesión. ¿Saben qué? El ejército está penetrado. La policía federal la voy a disolver porque son unos gángsters. La marina, pues, unos cuantos se salvan. Las policías estatales, pero no nos lo dio. Si lo hubiera hecho, si hubiera dicho con transparencia el diagnóstico, podríamos entender mejor. Pero como no lo dio, hay tantas cosas que están en su cancha, por un lado. Por otro lado, hay tantas cosas que están en la cancha de su partido político, ¿no? Cuando uno tiene personajes como este hombre, Sergio Mayer, ¿no? Mayer, ¿cómo se llama este actor? Sí, Mayer. Que iba a las fiestas de la Barbie, que estaba involucrado con el cárter de Beltrán Leiva, donde hay acusaciones ahí en la Procuraduría General de la República. Déjame decir, Sergio Mayer, diputado, presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, si hay algo que quieras aclarar, si hay algo que quieras... Ahí está, Vicente Serrano le da la apertura a Sergio Mayer, que nunca respondió, por supuesto, pero las acusaciones de Anabella Hernández son tan importantes, señoras y señores, para entender que Sergio Mayer fue también testigo de la delincuencia organizada y que en vez, en vez de participar en la vida pública, decidió aliarse con ellos. Miren, voy a mostrar, les decía que Sergio Mayer se ríe de la Cuarta Transformación, les decía que Sergio Mayer se ríe del presidente de la República. El día de hoy, bueno, no sé cuándo probablemente se publique este video el sábado. Si es el caso, entonces, bueno, el día viernes se publicó el informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, como ustedes saben, en los informes, el presidente de la República señala los aciertos que ha tenido, por un lado, y por otro lado, hace una autocrítica del gobierno que ha vivido. Y bueno, en este contexto, le preguntaron a Sergio Mayer, oye, Caón, dime un logro de la Cuarta Transformación y quieren saber cuál fue la respuesta de Sergio Mayer. Se ríe, se ríe, vamos a verla. Este sujeto se sirvió de la Cuarta Transformación, le hiciera un diputado y ahora se ríe de la Cuarta Transformación. Vamos a escuchar. Además del... Un logro, un logro de la 4T. Híjole, me pusieron a pensar ahora sí. Ya, con eso ya valió... Le dicen, oye, menciónanos un logro de la 4T, dice, ay, me pusieron a pensar. No se vale, señores y señores, por eso deberían de cerrar las puertas de Morena para este tipo de arribistas, que lo único que hacen es reírse de la política, reírse del presidente López Obrador y reírse de todo lo que representan estos ideales de Morena, que es primero los pobres y el bienestar de nuestro país. Se ríe Sergio Mayer de las acciones del presidente López Obrador. Yo a este hombre lo quiero fuera de San Lázaro, lo quiero fuera de la Cuarta Transformación, porque para mi gusto, pues, no ha servido de nada este sujeto. Y qué bueno, qué bueno que la gente de su distrito no lo volvió a elegir. Fuera, largo esta gente que se ríe de Morena, comiendo de Morena, viviendo para Morena. Y dejen ustedes eso de que comiendo y viviendo de Morena, sino viendo cómo Morena está transformando al país. ¿Cómo es posible que un diputado federal, presidente de la Comisión de Cultura, no pueda decir un logro de la Cuarta Transformación? Pues yo ahorita les voy a decir el programa Jóvenes Construyendo Futuro, los apoyos al campo, los apoyos a la agricultura, los apoyos a la mujer, los apoyos para las pequeñas empresas, la mejora en el Insabi. Hay tantas cosas que se pueden hablar, la inclusión de los pueblos, el ahorro en corrupción, el combate a la corrupción también. Hay tantas cosas que se pueden decir del gobierno federal, siendo diputado federal y no sabes defender tu causa, la causa del presidente López Obrador en Televisión Nacional, pues entonces déjame decirte que eres un imbécil. Y aparte de imbécil, delincuente. Fíjense que hay un chisme ahí en una familia de Héctor Parra y de una que se casó con una señora Hoffman, en la que dicen que hubo una historia en la que el padre se propasó con su hija, denominada Alexa. Pues ya hubo peritajes que dicen que esto se trató únicamente de un chisme y que el padre nunca se propasó de la raya. Pero el problema aquí es que Sergio Mayer estuvo operando con la fiscalía y con algunas otras de sus influencias para que dejaran al padre en la cárcel. Así, traficando influencias de manera abierta. Un diputado federal, de esos no queremos en Morena, señoras y señores. Queremos que se vayan porque manchan el nombre del partido por su delincuencia, por su tráfico de influencias. Miren, ahí está el peritaje, lo pueden encontrar, por cierto, en el sitio de Milenio. No es mi dicho, es lo que dice. Es lo que dice el peritaje. Yo no conozco el caso, no conozco a esta gente, no conozco a los actores. No sé, ni siquiera me imagino el aspecto físico de Alexa, quien es la que acusa. Sin embargo, aquí tenemos una parte del peritaje. Y esta parte del peritaje señala, de manera clara, que no se detectó sintomatología como consecuencia de un supuesto ataque en contra de Alexa, de los hechos que denuncia, que supuestamente pasaron. Aquí están, señoras y señores. Yo no me estoy inventando nada, no estoy descubriendo el hilo negro. Esto está el mural. Sabiendo esto, sabiendo esto, este sujeto, Sergio Mayer, pues movió influencias en contra del padre, del señor Héctor Parra, y pues le quisieron arruinar la vida. Afortunadamente, en este siglo hay distintos medios probatorios y, pues, hay forma, hay forma de descubrir cuando hay mentiras o cuando hay vicios o cuando hay tráfico de influencias. Señoras y señores, llegamos al final de este video. Déjame en tus comentarios qué piensas de Sergio Mayer, qué pensaste desde que llegó a la cuarta transformación. Vamos a poner algunos de los videos, algunos de los comentarios, perdón, que nos dejaron en nuestros videos y los vamos a buscar aquí directo. Ahí disculpen que vaya a sonar eso tan feo. Este, ya le pusimos pausa, a ver si no suena. Pero lo que me interesa es que veas que no censuramos nada de que empezamos a leer desde los comentarios que nos aparecen al principio, sean buenos o sean malos. Aquí les damos lectura. Saludos a Rubén Ramírez, quien dice, mexicanos, debemos estar unidos para proteger a nuestro país. M Martínez dice, hermanos mexicanos, juntos somos y estamos por un México mejor para todos. Por otro lado, podemos responder. Saludos también a Raquel Castrejón, quien dice, no hay que confiar en alerta, mis mexicanos. Saludos también a Nadia Manrique, que dice, qué está pasando en la frontera, cada quien con sus responsabilidades. Pues, amigas y amigos, muchas gracias. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!